¿Vamos a juntar a todos? Todos en la casa de mi abuelo Vamos a juntar uvas Acá Luga Las uvas están por acá, están cerca Las largan solos Y te guardan Ahí están las uvas ¡Qué deliciosas! Y... Esos miren esas De esas también o Mira todas las uvas que conseguimos Como les dije Íbamos a conseguir millones de uvas Como les dije Estas están feas Entonces yo lo que hago con las feas Acá están todas las ricas Acá parece un globo rico De uvas